Si alguno de los compañeros técnicos se distraen por un segundo, todo se puede ir atrás. De hecho, aquí ellos dos reservaron el cuello a el caballero de Hormedo, mi mano y menos, que en paz descanse, me mojí porque había un momento en que él tenía que traer una armadura y la armadura era real y pesaba en serio. Entonces el chiste es que de repente se la tenía que quitar y Valentín tenía que jalar una soga y la armadura tenía que suspenderse y de repente algo se atoró. Entonces sí, era una cosa que nos van a deboñar a Memo, nos vamos a quedar sin actor y sin personaje. Y ellos, bueno, estaban en la cárcel, entonces ellos se pusieron a trabajar toda su concentración, su experiencia y su talento. Todo salió bien, nadie se dio cuenta, entonces ellos son capaces de salvar una función y pues sí, todo sale bien, pero hay verdaderos héroes detrás del escenario y yo estoy muy contenta, de verdad, de haber trabajado con ellos. Pues el maestro José Solé, yo creo que es el que me ha sentido a gusto con él, me gusta trabajar a gusto. ¿Por qué? Pues él se centra en lo que está él haciendo, o sea, no te exigen tantos, ya nomás él te da las indicaciones, ¿no? No te exigen tanto, cuando no está diciéndote las otras, es que sí, así debe ser, y así, y así. Él comprende que son los ensayos y que son cosas que uno no ha visto, ¿no? Que no las conoce todavía, y pues en él, yo creo, por el andar que él tiene, yo creo que tiene esa experiencia, ¿no? De no meterse tanto con los técnicos. Te refieres a que te deja tu espacio para poder ir conociendo la obra y hacer la tuya y poder entonces... Desarrollar, ya desarrollarte tuya, cuando él se destiga de la obra, pues ya tú, tú, este, lo que él quiere, pues ya lo vas poniendo a la práctica cuando está la obra. Claro, porque por ahí dicen que hay directores que son muy gritones, ¿no? Sí, que, pues, es que están ensayando la obra y ven y dicen, pues, es que aquí es, pero si tú la ves por primera vez no puedes hacer lo mismo que ellos, que ellos ya lo tienen pensado, ¿no? Claro, porque ellos llegan acá con la obra ya ensayada y para ti es nueva, ¿no? Sí, o sea, para nosotros es nueva porque, pues nunca la hemos visto o apenas estamos en el proceso de estar viendo la obra. Porque, pues sí, porque no, este, ellos ya lo traen, ya la tienen pensada como cómo debe de ser, ¿no? Bueno, esto solo te da la oportunidad de ir enamorando un poco la obra. Exacto, de ir viendo la obra, de ir conduciendo, ¿no? Sintiéndola exactamente. Había un personaje que era el encargado de iluminación, este, ustedes saben que termina un montaje del grupo extranjero y ellos ¡pum, pum, pum, pum! Tienen que todo sea al pie de la letra de su desmonte, ¿no? Este, en ese momento a mí me tocó encabezar el desmonte, este, bueno, auxiliándolos, obviamente. Y uno de ellos, no recuerdo, la verdad, este, quería que se bajara un reflector, cuando había como unas 20 gentes, este, debajo de esa vara, ahí estaba toda su escenografía que estaba, o sea, eran hormiguitas, todo. Y él quería que se bajara ese reflector y yo le dije el porqué, porque inclusive hablaba español, le dije el porqué, no quería yo bajársela, que me aguantara tantito, este, porque si el hecho de bajársela era, este, pues, parar a todos, solo para bajar un reflector. Entonces, él se puso en su, en su postura, tú dices no, yo digo sí, y baja, así, así sonó. Entonces, yo, 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 este, pues, pues, no, no, este, para no llegar a algo más recio, yo hablé con, este, con la persona encargada que tenía con ellos, que era de aquí, le digo, oye, sabes qué, este, sucede esto, esta persona, y si esta persona llegó, y sabes qué, esto será en tu país, amigo, pero aquí tienes que respetar, le están diciendo el porqué, no, baja. Y entonces me dice, este, cuando me dice, sabes qué es lo que tú decidas, y tú dices que, que no, no baja, y continúas. Y entonces, este, pues, no sé, yo pienso que empecé un poco en ese instante, y pedí que se la bajara, lo bajen adelante, y entonces, para que se diera cuenta cuánto se iba a, este, a detener por su, de hecho, sus mismos camaradas de él, este, lo, no estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Creo que ese fue el único tropiezo, este, que tenía. ¿Ya la vieron del fiso y ya entendió? Sí, yo creo que sí, es más, feliz, ya después que bajas el reflejo. Sí, este, agradeciendo esta, pues, esta forma de, de hacernos sentir que, que nos toman en cuenta. De verdad, este, no sé a quién se lo tenga que ver, si a la verdad, directamente, pero, pero, la verdad… La verdad es que sí, a la maestra, porque antes no se había hecho. Es, 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 es algo, este, estimulante, de verdad. Este, algunos de mis compañeros también no estuvieron, pero, este, créeme que también, este, van a apreciar esto. De verdad, yo, yo, este, estoy muy agradecido con esta forma de tomar en cuenta a la gente que trabajamos dentro de la semana. ¿Y tú, Mario? Pues, sí, sí, este, agradecer exactamente que, o sea, que como dices, en una función sí seremos invisibles, pero, ya con esto, a lo mejor, ya no somos tanto, ¿no? Porque ya, este, ya nos conocen, ya saben quiénes somos, ya cuando vayan al teatro Julio Castillo, ah, pues, mira, el que está dando las llamadas, pues, es fulanito de tal, y el que está jalando aquella cuerda, pues, es fulanito de tal. Ya, pues, o sea, ya no somos tan desconocidos, ¿no? Ya, 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 ya como que nos hacemos notar con esta, esta entrevista que nos hicieron, ¿no? Ya, ya nos conocen más, oye, ¿no? Así es, y conocemos el trabajo y el esfuerzo que realizan y lo que, y lo que han salvado, en realidad, tanto actores como puestas en escena, directores y prestigios de escenógrafos y de mucha gente, que realmente ha salido adelante y es reconocido, gracias a todo el trabajo que se hace atrás. Y, pues, yo agradezco mucho a todos los que están aquí con nosotros, que nos han acompañado, y gracias por la invitación, y, pues, un aplauso para los compañeros. Gracias. 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 Gracias.